Un cambio de régimen político como el que nos proponemos, pues implica necesariamente un cambio profundo en la organización de la Administración Pública Federal. No puede ser la misma ley ni parecida a otras, es un cambio de fondo, es un cambio de paradigma, lo hemos comentado en algunos otros momentos. La distribución de competencias como se tenía, la falta de mecanismos de coordinación, a veces la casi nula supervisión, todo eso derivó en ineficacia. Esa es la gran conclusión. Nosotros tenemos que hacer una nueva estructura, una nueva organización de la Administración Pública Federal para lograr el cambio profundo que nos proponemos. Pero en particular quisiera agradecer y felicitar el trabajo de la Mesa Directiva al haber hecho, se hizo eco de varias de las preocupaciones que en las reuniones diversas de esta comisión se hicieron en relación a varios artículos. Por ejemplo, en el artículo 8 estaba la preocupación de que el Archivo General de la Nación era una de las nuevas facultades, es una de las nuevas facultades de la Oficina de la Presidencia sobre la memoria histórica. La comisión hizo la distinción correspondiente y diferenció esta modificación en el artículo 8, será desde luego a través de la Oficina de la Presidencia, pero también de otras dependencias que puede ser, pues obviamente el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Cultura, el INA, el INBA. Y todo esto va a necesitar desde luego una regulación que se verá, ya sean lineamientos o incluso pudiéramos proponer una ley de la memoria histórica de la Nación. En el tema de comunicación social también, que es el artículo 8, fracción segunda, se habían mencionado preocupaciones, el debate se centró en las nuevas facultades de la Oficina de la Presidencia en materia de comunicación social y la Comisión modificó el artículo 8 para esclarecer las competencias que tendrá la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Presidencia, para que quede claro cuál es la competencia de cada quien. También esta propuesta, pues va a permitir que la comunicación social, subrayo de la Administración Pública Federal, opere de manera armónica. No haya tantos voceros como personas hay en la Administración Pública Federal y por otro lado, pues permite reducir los costos de la comunicación social de la Administración, que es uno de los objetivos que se buscan. En el tema de las delegaciones de programas de desarrollo, hubo la preocupación de que los delegados de los programas de desarrollo estuvieran adscritos a la Secretaría de Bienestar y no en la Oficina de la Presidencia. Bueno, como ahora va a haber un presidente que coordina y supervisa todas sus políticas públicas, se modifica el artículo 8 y el 17-TER para que los delegados adscritos a la Oficina de la Presidencia estén primero adscritos a la Secretaría de Bienestar y también a la Oficina de la Presidencia a través del coordinador general. Esto desde luego mantiene dos ámbitos de administración, dos ámbitos de vigilancia. El reto para la administración será que no se vaya a diluir la capacidad de vigilancia y de control, que era lo que se buscaba al tener sólo en el coordinador general la vigilancia y control de los programas. Sin embargo, se hace eco también de que los programas, los padrones de personas que van a recibir la política pública estén también muy descritos, muy desglosados en la propia ley y también pues quedarán adscritos no a la Secretaría de Hacienda como se tenía originalmente en el dictamen, en el predictamen, ahora en el dictamen aparecen en la Secretaría de Bienestar. Esto alinea pues todas las acciones de los delegados, eso tiene una ventaja y se modificaron aquí los artículos 8, el 18-BIS, el 18-TER y el 32, haciéndonos eco de las solicitudes de varios legisladores. En el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, pues una gran preocupación o una de las principales preocupaciones era el que se decía que estábamos confundiendo seguridad nacional con seguridad pública para evitar cualquier tipo de sensación que no era la intención, pero así parecía, se subsana este requisito solicitado. Se enfatiza perfectamente qué cosa es la seguridad pública, la seguridad nacional, dejando muy claro que la preocupación principal de esta ley que es la ley de la Administración Pública Federal es resolver el problema de la seguridad como uno de los pilares de la nueva administración va y diseña un nuevo modelo de seguridad que queremos con un equilibrio justo, con respeto a los derechos humanos, con creación de facultades sin necesidad de engrosar a la dependencia, que también es otra de nuestras preocupaciones. Se modifica, por lo tanto, la fracción décima del artículo 30. La Comisión también señala en este dictamen, pues el Centro Nacional de Inteligencia, que era otra de las grandes preocupaciones de algunos legisladores y legisladoras. Bueno, se hace la distinción con toda claridad de este concepto de la inteligencia, de la información y queda muy separado en las fracciones segunda, en la décimo quinta, en la décimo séptima de este mismo artículo. Desde luego es necesario, era necesario y lo reconocemos, distinguir la seguridad pública de la seguridad nacional y el cambio en cuanto al Centro Nacional de Inteligencia también se estimó pertinente y se incluyó en este dictamen. En materia de energía, hubo legisladoras, legisladores que señalaron que esto era violatorio de la Constitución, que la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos no deberían de estar sectorizados en la Secretaría de Energía. En fin, esto es discutible, pero para acceder a las preocupaciones, la Comisión en este dictamen, pues modifica para que ya no haya esa duda, como lo pidieron varios legisladores. Entre otros cambios, presidenta, gracias. Gracias.